¿Cómo se hacen las telas UV? Uniformes de coladas con protección UV. Otra que no la tiene, los clientes deben reclamar el certificado del producto. Acá tenemos un certificado, por ejemplo, que se lo damos al cliente y que está respaldado por un certificado de una de las empresas internacionales más importantes del mundo que nos ha hecho la evaluación y los análisis de nuestros productos. Y comprar en la tienda o al convencionista que tenga ese letrero. Ya lo saben, madre de familia, en esta campaña escolar. Tienen la oportunidad hoy en día de llamar a la vida a comprar a precios sumamente económicos. Y cuidar la salud de todos sus niños, porque hoy en día hay que cuidarse totalmente, ¿no? 8.31 tenemos más información útil para nuestros teléfonos.